Se ha revelado una nueva figura para la línea de Transformers Power of the Primes y al mismo tiempo para la línea de Titans Return. Y bueno, esta figura va a ser igual de exclusiva que Blastoff. Esta figura se reveló en la página de Amazon y bueno, vendría a ser el número 2 de esta línea de figuras exclusivas. Y en este caso vendría a ser Repugnus y Dastart. Y una figura Prime Master. Ahora, es bueno que tengamos ahora sí a un Repugnus a escala de sus demás compañeros, Tu Inferno y Grotusque. Entonces, como se pronuncia el segundo, pero el detalle de ser Monster Bot es que va a tener más o menos la misma transformación, porque es casi el mismo molde, que se utilizó para Tu Inferno. Y algo bueno es que estas tres figuras tienen las suficientes diferencias como para que tú las pongas juntos y digas, sí, tienen similitudes, pero tienen bastantes cambios como para decir que es una figura casi nueva, por así decirlo. Lo cual es bastante bueno. Y repito, me encanta la idea que tiene Hasbro y Takara de estar sacando personajes que no son muy famosos o muy reconocidos. Sacarles nuevas versiones. La verdad es que me gusta que ahora sí esté a escala, porque la figura que salió para Titans Return, clase Titan Master, era demasiado pequeño y no... Era una representación más o menos buena, pero no. La idea es que los tres Monster Bots estén a escala, entonces es bastante bueno que ahora sí lo estén. Aquí lo podemos ver, lo hace bastante bien, me gusta, es... A mi gusto personal está bien, pero los colores a mí personalmente se me hacen bastante chocantes. No sé, aquí lo vemos en su modo bestia de esas ideas súper extrañas de la... De cuando salió, pero bueno, por lo menos... Sí representa bien el diseño original, más o menos, lo cual está bien. Lo podemos ver, aquí vemos el Prime Master que vendría a ser Solus Prime, igual que como Megatronus vendrá de partes en plástico translúcido pintado. Entonces, bueno, aquí lo podrán conseguir en esta variante, ese en Prime Master que les mostré, va para el siguiente video. Así que bueno, en sí, este vendría a ser Repugnus, da... Lastimosamente no hay imágenes de su Titan Master Dastart, pero bueno, aún así, una figura interesante para completar el equipo de los Monster Bots. Así que bueno, sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente, y cortamos.